La empresa metropolitana de aseo EMAS hace presencia también en la capital del Putumayo. La acción permite el tema de ayuda humanitaria de trabajo en cuanto a recolección de escombros. EMAS Pasto junto con Septiclin y Estab, que es una empresa de Grupo Sala, vamos a entregar durante un mes totalmente gratis la prestación de las unidades sanitarias portátiles. Las ubicaremos en el albergue que ha destinado el municipio como zona de bajo riesgo, un albergue donde están en este momento 1.700 personas, es una universidad que se denomina ITP, ahí vamos a instalar casi que 30 unidades sanitarias. Existen además medidas de salud pública. Transportar agua potable, recordemos que el municipio en este momento no se encuentra con ningún servicio activo, energía prácticamente no tienen en ninguna de las zonas, por eso estamos también recolectando algunas pilas, velas, linternas que nos pueden traer para hacerles llegar a toda la comunidad, de igual manera el servicio de agua potable no lo tienen, entonces también el agua es muy importante con el fin de evitar también problemas de salud y estamos tratando de apoyar a la empresa de acueducto y alcantarillado con el fin de atender el tema de alcantarillado porque hay muchos puntos colapsados. EMAS además de estas acciones propias de la empresa, se compromete al transporte de ayudas particulares, si personas requieren enviar alguna encomienda a sus familiares lo pueden hacer a través de la entidad.